Música Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, los que perseguían, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los que perseguían, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, los carros de Faraón Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros de Faraón Hey, hey La, 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 la La, 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 la. La, 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 la. el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas, oh sana, y en las alturas, oh sana. No hay otro como tú Jesús, no hay otro como Jehová de los ejércitos. ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, un pantero danzará y dirán ¿Quién, quién como Jehová? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, un pantero danzará y dirán ¿Quién, quién como Jehová? Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé, pues Dios es quien pelea por mí Danza y pantero yo daré, pues Dios es quien pelea por mí Címbalo y trompeta yo daré, pues Dios es quien pelea por mí Con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé Pues Dios es quien pelea por mí Danza y bandero yo daré Pues Dios es quien pelea por mí Címbalo y trompeta sonaré Pues Dios es quien pelea por mí Con fuerte y alta voz yo gritaré En la iglesia la gloria es para Él Para Él, para Él En la iglesia la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él En la iglesia la gloria es para Él Ahora y por la eternidad En mi vida la gloria es para Él Para Él, para Él En mi vida la gloria es para Dios Ahora y por la eternidad Para Él, para Él Para Él, para Él Para Él, para Él En mi vida la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Dios Él mis pasos guiará Él mis pasos guiará Y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Que glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará Y al fin me llevará Que glorioso es andar con Él Música Bendito seas Bendito seas Jehová Bendito seas Jehová Mi roca Por toda la eternidad Mi escondedero Y mi refugio Eres tú Bendito Jehová En tu palabra Te esperaré Y mi confianza En ti pondré Gloria, gloria Aleluya Amén 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 Aleluya, amén, 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 amén Cantemos con libertad al Señor porque donde está su Espíritu hay libertad Aleluya Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad Donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad Gracias Jesús porque me has hecho libre Y ahora puedo cantarte con libertad y con gozo Te alabo y te exalto Jesús Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Alguien está aquí y yo sé que es Cristo Alguien está aquí y yo sé que es el Señor Puede bautizar y yo sé que es Cristo Puede bautizar y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser a un Cristo de poder Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo siento en mi ser que ángeles del cielo Acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser al Espíritu Santo Yo estoyму siéntico Eso siento en mi seré no